Como saben, el pasado 21 de septiembre la Universidad de La Sabana celebró su cumpleaños número 39, cuando el Instituto Superior de Educación a Distancia, INSE, se transformó en universidad en 1979. Durante estas casi cuatro décadas la universidad ha demostrado su alta calidad, su compromiso académico posicionándose como una de las mejores instituciones de educación superior del país. Hace pocas semanas llegó la feliz noticia de que el Ministerio de Educación Nacional otorgaba registro calificado a un nuevo programa de pregrado, el vigésimo cuarto, el Programa de Comunicación Corporativa, adscrito a la Facultad de Comunicación. Este regalo de cumpleaños es un gran espaldarazo a los objetivos y proyección que tiene nuestra institución. Este nuevo programa de pregrado en Comunicación Corporativa es una apuesta de la Facultad de Comunicación para preparar profesionales integrales de alto nivel académico y especializados en el campo de la comunicación dentro de las organizaciones, consolidándose así como una de las facultades más fuertes en Latinoamérica. Agradecemos a toda la comunidad universitaria, estudiantes, padres de familia, profesores, directivos y empleados quienes han sido fundamentales en la apertura de esta nueva carrera que sin duda es una apuesta a futuro para la formación de comunicadores en este siglo XXI.